En las siguientes semanas, en sesión de Consejo Regional, se definirá el cambio de algunas gerencias regionales. Uno de estos cambios se observará en la Gerencia de Educación. Una vez culminado el concurso de directores de UGEL, debiera también ser a través de convocatoria para concursos de gerente de educación. ¿Se hablaría del cambio de la Gerencia de Educación? Claro, de acá a un par de meses o tres, cuando se haya concluido previamente el concurso de directores de UGEL. Y Bañas aseguró que esta modificatoria se realizará después que se culmine con el proceso de convocatoria para las nuevas direcciones de las UGEL en la región. En la comisión de normas se está elaborando, está culminándose ya prácticamente este tema y será presentado al pleno el próximo 14. Además, la autoridad regional dio cuenta del trabajo que se realiza en las ocho comisiones investigadoras establecidas en el Consejo Regional. Estas comisiones vienen trabajando normalmente, especialmente los expedientes que a través de la presidencia llegan al Consejo Regional y que es motivo de análisis, evaluación y en algunos casos la elaboración de dictámenes correspondientes. Algunas de esas ya han sido trabajadas elevadas al pleno y aprobadas a través de acuerdos u ordenanzas regionales.